¡Nueva Providencia! ¡Nueva Providencia! ¡Nueva Providencia! Hoy ha ganado Providencia. Queremos de nuestra comuna un ejemplo de democracia. Me imagino feliz, contenta con este triunfo. Sí, la verdad que este triunfo es de todos ellos. Ellos se lo ganaron. Más tranquilos, pero con el mismo espíritu triunfador se reunieron algunos de los alcaldes electos de la oposición. Unidos y según ellos con un mismo estilo, una nueva política, la de la participación, palabra clave del éxito. Creo que las primarias han quedado reafirmadas como la mejor manera de definir las candidaturas y de construir unidad. Aquí se terminó la filosofía del que tiene, mantiene. Todos y cada una de nuestras candidaturas elaboró un programa que puso, que lo construyó con la ciudadanía, que lo puso a disposición de la ciudadanía, que la ciudadanía lo priorizó. Hemos trabajado con un programa también, un programa participativo, recorriendo Ñuñoa a pie, eran kilómetros y kilómetros, hablando con las vecinas y los vecinos. Del otro lado, reconocieron la derrota, pero al parecer queda mucho por analizar. Simplemente no lo esperaban. Es difícil saber qué pasó en un sistema nuevo en que llegó a votar tan poca gente. Siento un poquito sorpresa, indudablemente. Creo que venció la inequidad, venció el odio. Y hoy día las cosas están en un punto de indefinición total. Hemos estado 20 arriba, 20 abajo. ¿Por qué ganaron? Hay más de una variable. El factor bachelet y la participación de su madre, el movimiento estudiantil y sus demandas sin resolver, y el debut de la libertad de no votar. Aunque quizás, e insospechadamente, una ciudadanía altamente empoderada se tomó el voto. Se asocia con esta politización o de sectores más politizados que se vieron involucrados en las elecciones. Pero uno podría también encontrar contrastes. En el sur del país, la movilización de Aysén no premió o no benefició a la candidata de la concertación. Terminó beneficiando a la alianza. El alcalde Salaquiet dijo que quizás Santiago quería un cambio. Quizás no solo Santiago. Habrá que descifrar qué pasó, cómo se ganó o cómo se perdió en tres de las comunas que para muchos son políticamente fundamentales. Francesco Gazzella, CNN Chile. El cuco no existe. No existe el cuco. No, el cuco se lo llevó. Se llevó a la vez. Se llevó a la vez. No existe el cuco. No existe el cuco. No existe el cuco. Gracias.